El Plan de Desarrollo Municipal avanza en su construcción. Actualmente se encuentra en estudio por parte del Consejo Territorial de Planeación. ¿Quién dará su punto de vista sobre este? El estudio por parte de los miembros del Consejo Territorial de Planeación es uno de los requisitos que debe superar el Plan de Desarrollo de la Administración Municipal antes de llegar al Consejo Municipal. El Consejo Territorial de Planeación de una manera responsable ha hecho el análisis y el estudio de este plan y ya dio algunas sugerencias al equipo técnico formador del Plan de Desarrollo. Ellos ya en este momento andan con el señor alcalde para mirar si algunas metas que hay que ajustar porque hay que aumentarlas y algunos programas si se pueden acoger a lo que nosotros dijimos. Está dividido en cuatro retos, los cuales abarcan de manera integral las necesidades del municipio. Tiene concordancia con lo que dice el alcalde de que es un plan de desarrollo austero. La idea es que ellos quieren priorizar las problemáticas más urgentes y son esas en las que se van a concentrar los recursos. Sin embargo, también nos dicen que aunque hay unas metas mínimas que son las que se deben cumplir, también tienen la intención de que se hagan más cosas que lo que va a quedar en el Plan de Desarrollo. Desde el equipo técnico de construcción del Plan de Desarrollo afirman que las recomendaciones que brinde el Consejo Territorial de Planeación serán tenidas en cuenta. Este es un plan de desarrollo innovador y muy inclusivo. Lo que queremos desde el Plan de Desarrollo es tratar de acatar todas esas sugerencias por parte de la entidad ambiental, por parte del Consejo Territorial de Planeación y hacerlas partícipes o incluirlas dentro de este Plan de Desarrollo. Para eso tenemos un proceso, obviamente, de conciliación con cada uno de los secretarios y con el alcalde. Pero lo que queremos es incluirlas. Después de esto, esperamos aproximadamente unos 20 días para hacer los cambios y presentar el plan al Consejo Municipal para ser aprobado allí en una sección extraordinaria. Esperamos que para mediados del próximo mes ya tengamos el Plan de Desarrollo aprobado. Afirmó, por ejemplo, Mario Cardona que uno de los aspectos que considera le falta al Plan de Desarrollo en algunos aspectos es la línea base, es decir, de dónde se parte. Por ejemplo, habla de construcción de escuelas o de instituciones educativas, pero nosotros no sabemos cuántas escuelas están malas, cuántas organizó la administración pasada y cuántas vamos a organizar este año. Entonces, hay indicadores que necesitan la línea base. Pero el resto recoge como todas las necesidades del municipio y si en realidad así se hace como lo planteado allí, pues los habitantes del municipio van a tener mejor calidad de vida. Entonces, son metas que se puedan cumplir, creemos que está como acorde. Sí, obviamente uno siempre quiere que se hagan más cosas, que se pongan más metas, pero también tenemos que ser conscientes de que no podemos comprometer la puntuación del municipio a futuro. Este Plan de Desarrollo en los cuatro años tiene un valor de 276 mil millones, entonces también necesita confinanciación. Para los ciudadanos que quieran leerlo, me parece que es muy ameno, muy agradable, entendible, es importante que la ciudadanía lo conozca y que también la ciudadanía vaya en el mes de mayo o en el momento en que el Consejo esté debatiendo el Plan de Desarrollo para que ellos lo conozcan y también sugieran.